No, no, aquí estamos con los actuales. Bueno, venga, va a estar cachumbido. A ver, nene, voy a hacer lo que estás haciendo. Voy a poner aquí, tú aquí, tú aquí, y tú ahí. Oiga, venga, venga, venga. Sí, así como en fila, en día. Así, pero en fila. ¿Qué pasa? Irene, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nada? ¿Qué pasa contigo? Vamos a bailar, entonces. Vamos a bailar como los bailes. Ahí, ahí estamos, ahí estamos. Venga, señores, pero todavía no bailes. Bailes cuando yo les pido. ¿Parece como costumbre? Lo voy a dar un plato y gracias. ¿Qué es algo que interesa? Y los colores y la salsa Te he traído una sorpresa Te he traído una salsa Te he traído una besante Venga, av Monga, av Monga Te he traído una thor a la cabeza Te he traído una copa Y los colores y la salsa eties Te he traído unaとか Y yo me quedo con mis tranquilas Y yo me quedo con tu regalo Y yo me quedo con tu amor 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 Es la canción para decir Que nunca me ha creído feliz Es una forma de conseguir Y yo me quedo con tu amor 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 Gracias por ver el video. Gracias, ahora sí que sí. Hasta luego.